¿Qué es la Carnaval de Santa Cruz de Tenerife? Cuando las condiciones meteorológicas son adversas, el sábado tomamos la decisión con los informes en la mano de suspender el carnaval por las previsiones de viento. Por encima de los 70 km hora eran las previsiones, aunque luego no llegaron en esa intensidad, afortunadamente. Y el domingo a las 7 de la mañana ya estábamos reunidos después de 12 horas de reuniones evaluando la situación para valorar si retomábamos el carnaval. Lo hicimos con unas previsiones de viento máximas de 20 km por hora, de 12 a 2 máximas, digo, y que también, por cierto, se quedaron por encima de lo que luego llegaron en 12 y con una calima en ese momento inferior a la que había sido el sábado. Bueno, todos hemos visto que luego se produjeron los incendios en el norte. En ese momento, con los focos, activamos no solo los bomberos, que todos los municipios, los voluntarios y los profesionales se desplazaron porque había un incendio nivel 3. En torno a la 1 del mediodía empezaron a movilizarse, sino también movilizamos a personal propio del municipio de Santa Cruz de Tenerife, a la Unipol y a Protección Civil, en ningún caso dejando desasistido el carnaval. De hecho, las personas que se movilizaron, tengo que darle las gracias porque estaban en su casa descansando y se movilizaron para ayudar al norte de Tenerife, que los necesitaba. Y no solo se queda ahí la cosa. Por la noche, el aeropuerto del Sur, como bien saben, al no poder los vuelos salir, tenía dentro del aeropuerto a miles de personas y fueron, miren la Cruz Roja que trabajaba en el dispositivo de Santa Cruz, que movilizó servicios y mantas para dar asistencia a los turistas.